...una larga trayectoria por la utilidad que tiene tanto para las generaciones de hoy como para las generaciones del futuro y por lo cual debemos de dar la gracia a Antonio Paredes por el gran esfuerzo que supuso conjugar todos los elementos en este reducido espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 También de todos los medios de comunicación, por supuesto de toda la compañía municipal, y decir también que la Consejería de Cultura, Inés Campillo Méndez, que siempre dice Antonio Paralante, y por supuesto la Universidad Popular de Mazarón, que siempre tiene ello las cosas que están diferentes. Pero esta noche creo que lo que toca es la presentación de la guía del museo, la guía del museo que yo, después de lo que he hecho con Francisco, poco puedo tener, pero sí que quisiera dar...